Es muy importante que los empresarios entiendan qué es el teletrabajo y para qué sirve. Evidentemente el teletrabajo tiene unos beneficios muy significativos y no podemos esperar a que lleguen las carreteras inmensas, a que lleguen la infraestructura gigantesca para tomar medidas que nos permitan mejorar en la movilidad, en el tráfico, en el impacto ambiental. Y por eso el teletrabajo, una modalidad de trabajo con la tecnología es fundamental. Vamos a firmar un pacto muy especial con 19 entidades públicas y privadas de teletrabajo. Estamos confiados que con este ejercicio de teletrabajo vamos a seguir mejorando la calidad de vida en las regiones, en las ciudades.